El laboratorio de diseño e innovación lo que hace es fortalecer a la comunidad artesanal. Hicimos un levantamiento de línea base en Barranca Bermeja en donde encontramos una población artesanal. Empezamos a fortalecerlos desde el 2015. Este es el tercer año que estamos aquí, ya hemos desarrollado dos colecciones a nivel nacional y Barranca Bermeja participó en una de ellas. En este momento tenemos identificadas unas unidades productivas que están fortalecidas y están activas. Son alrededor de 10 unidades productivas. Con ellos estamos desarrollando producto de mercado local. Ese producto de mercado local tiene como objetivo hacer o establecer entradas económicas para esas personas, para esos talleres artesanales por medio de ferias locales y ferias nacionales, que es el objetivo final. Por ahora es producto de mercado local, solamente para feria local.